Una de las primeras acciones del nuevo subprocurador de justicia en la zona norte, Carlos Arturo Álvarez Escalera, fue nombrar a Mario de Jesús Palma Rodríguez como director de control de procesos, cargo que anteriormente desempeñaba Ludwin Vivas Arjona, actualmente director de abrigaciones previas. Asimismo, Álvarez Escalera agradeció su nombramiento, ya que dijo, se reconoce y premia el esfuerzo en esta administración. Para mí representa que esta administración tome en cuenta el esfuerzo, el trabajo y representa un gran reto para mí, para no defraudar la confianza que ha sido depositada y seguir en la misma tesitura que pide el señor gobernador, la dinámica que pide el señor procurador para la impartición de justicia, en este caso la integración, la coordinación con los directores y todo lo que usted nos solicita. Carlos Arturo Álvarez Escalera terminó la maestría en Derecho Penal y Amparo y antes de ser nombrado subprocurador de justicia del Estado, ocupó los siguientes cargos. Fungió como actuario en el juzgado segundo penal, posteriormente ascendió a secretario de acuerdos en el mismo juzgado. Ejerció como secretario proyectista y también fue juez en funciones y ocupó diversos cargos en el Poder Judicial. Posteriormente, en la consejería jurídica ocupó el cargo de asesor jurídico en el periodo del licenciado Félix González Canto. Y después, Gaspar Armando García Torres, procurador de justicia del Estado, lo invitó a trabajar en el área jurídica de la dependencia y ocupó el cargo de director de abrigaciones previas hasta el día miércoles. Informó para Notivision, Alejandro García.